Tengo una niña muy hermosa de Colombia. A ver, dígame su nombre, por favor. Paola. Paola. ¿Y cuántos años tiene Paola? Cinco. Digo, seis. Seis. A ver, Paola, ¿qué te parece Colombia? ¿Te gusta mucho? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y qué te gusta más de Colombia? ¿De Colombia? Ajá. De Colombia me gustan las piscinas. ¿La piscina? ¿Y la comida? También. Ah, qué bien. Y bueno, ¿y te gusta cómo canto? Mucho. ¿Es verdad? ¿Y por qué? A ver. Porque tiene una ave bonita. ¿Y porque también Dios está conmigo? ¿Tú crees en Dios? Porque Dios está conmigo. A ver, ¿te has sacado alguna de mis canciones? ¿Ninguna? ¿Y la de Fue tu amor? Fue tu amor que me alcanzó. Ya no me la sé casi todo. Pero si te la pongo, te la sabes. Es que tú sos muy inteligente y se te queda todo. Bueno, para ir terminando este video, quiero que mandes un saludo a toda la gente del mundo que te va a ver en este video, ¿ok? ¡No! Díganle, dile así, miren. Saludos a toda la gente linda del mundo. ¿Vamos? Vamos, pues. No, tengo pena. Ok, ella tiene pena, pero ella es bien linda y como es bien linda lo va a hacer. A ver. Saludos. Saludos. Va, pero tienen que ir a la cámara. Saludos. Saludos. A toda. A toda. La gente hermosa. La gente hermosa. ¿Como Nelson Singer? ¿Como qué? ¿Como Nelson? Como Nelson. De Guatemala. De Guatemala. Y del mundo entero. Y del mundo entero. Haz así, miren. Suscríbete en su canal, ¿así? Hazlo. Suscríbete. No, pero que te vean así, así. Así, así. Así, mira. Vamos, Cam. Así. Suscríbete en su canal. Así. Dile. Suscríbete en tu canal. En mi canal. Bueno, un beso para toda la gente que te está viendo. Chao. No, no, un beso. Sí, señor, diga. Sí, señor. Un beso, pues. Ya. No, no, pues. Queremos ver el beso. A ver. Rapidito. ¿No quiere? Me da pena, no le digo. No, señor. Un beso así, rapidito. Para toda la gente. Miren cómo le da pena a la niña. No, pues diga algo para despedirse, porque si no la gente va a decir, esa niña se tapó todo el tiempo la cara. Bueno, chao. No, pero así no se puede, no. No se puede, ¿verdad? Chao. No, ¿qué más? Algo más. Exacto. Escuchen a Nelson Singer cantar, diga. ¿Qué? Escuchen. Escuchen. A Nelson Singer cantar. Cantar. Les mando un beso, diga. No, no, te meto. Ah, pero déjame el beso. No. Por favor. Sí, señor, diga. Sí, 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 así, exacto, así. Diga, sí, señor. Diga. Diga, sí, señor. Sí, señor. Ah, pero hágalo. Me da pena. Ahí está, Sebas, que ayuda. Dos y tres. Guau, qué rico. Bueno, pues despídese. Muy bien. Mire, ¿qué está comiendo? A ver. Nada. ¿Qué es eso? A ver, otra pregunta, antes de que terminemos el video. ¿Qué te pareció el viaje hasta Chinauta? ¿Cansado? Ajá. Nada, muy bien, nada, muy bien. Ok. ¿Y cuéntales que acá hay piscinas y que te vas a bañar en la piscina? No sé por qué no le ha preguntado al pastor. No, ahorita. ¿Y si el pastor dice que no? Me bañé en la ducha. En la ducha. ¿Y si dice que sí? Me bañé en la piscina. Guau. Bueno, pues gracias. Gracias.